las cabezas de los langostinos en los puertos de la vida. A ver, Marc, ahora, cuéntanos. No nos respetas. No, simplemente, que la cabeza de los langostinos, a mí me da igual lo que lleven. Yo me las voy a seguir comiendo todas. ¿Sí? Sí, voy a chuparlas todas. Sea de meseta o de mar, da igual. Da igual. Más allá de lo que diga la agencia. Da igual la agencia, la agencia que sabrá. Intenta que sean buenos y que vengan de lugares donde controlan las producciones. Toda la vida, ha llegado Navidad y nos hemos tirado como locos encima del plato. Bueno, pero Marc, ha dicho gambas y langostinos, lo tuyo son los carabineros y con eso nos ha metido, ¿eh? Con eso puedes comer, o sea, por lo menos. Oye, un momento.